Con el capítulo 10 llega el final de la sexta temporada de Siltin. Ya dejé en el vídeo anterior mi pronóstico. Me centraré en el protagonista del título. Omar no participa tanto en la serie como creía. Procedente de Foxtrot, es difícil decidir si es una incorporación permanente. O algo como 30 Mike, un operador de ida y vuelta. ¿Qué pasa con Isis? ¿Sabes lo que? Ellos quieren Ysiri dead así como lo que hacemos. Sí, bueno, yo he conocido enough dinosaurios para saber que no puedes sobrevivir la extinción. Ysiri es el rollo block ahora mismo. ¿Tienes que realmente no te preocupes, sony? No sé, no sé, no sé. ¿Cómo? Es que es el noro. ¡Suscríbete al canal! Si algo se caracteriza esta temporada es el dominio del tema personal sobre la acción, pero cuando la hay, la acción es notable, solo es demasiado breve y con escenarios poco variados. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.